Oye, estaba pensando que hacía tiempo que no hablábamos de ninguna serie de televisión, ¿no? Pues, hacedme caso que esta lo merece. Hoy hablamos de Tulsa King. Sí, amigos, Tulsa King es una serie hecha a medida para Sylvester Stallone. Para la gente más joven, igual, Sylvester Stallone no significa mucho, pero para nuestra generación, pues, básicamente es el héroe, uno de los grandes héroes de acción favoritos de los 80. Un señor que, además, en mi opinión siempre ha tenido bastante talento y bastante buen ojo con el tema del cine. Lo que pasa es que, durante unos años de su carrera, digamos que fue escogiendo papeles, mirando más el dinero que la calidad de las películas. Y, bueno, pues tiene alguna que otra en su haber que ensucia un poco su currículum, pero sin duda es una persona muy especial para nuestra generación, otras más mayores, incluso algunas más jóvenes. Y hoy tenemos a Sylvester Stallone haciendo un papel muy guay que me ha traído muchos recuerdos a otra llamada Shade. Una peli muy chula que, por cierto, recomiendo y otro día haremos reseña. Porque tenemos a un Stallone haciendo el papel de un capo, de un mafioso. Un mafioso que se ha pasado 25 años en prisión por un crimen que realmente, bueno, lo ha cometido, pero con sus matices, eso ya nos lo explican en la serie. Y después de salir de la cárcel, pues, su familia mafiosa lo envía a un pueblo. Él es de Nueva York y lo envían a un pueblecito de Oklahoma, bueno, una ciudad de Oklahoma, para que se busque la vida allí. Digamos que para lo destierran, no se preocupan demasiado de él. En cuanto llega allí, pues, empiezan los problemas, como es normal. Hay una banda de moteros allí, él por otra parte empieza una relación con alguien que no es quien esperaba, no os quiero contar absolutamente nada. Y macho, tenemos una serie de una calidad fantástica, es de Panamont Plus. Pero la parte buena es que he leído que se viene segunda temporada. La serie, por cierto, tiene un final completamente abierto, el cual obviamente no voy a hablar. Esto es una review sin spoiler, recordad. Pero como os decía, la calidad de la serie, los personajes, el guión, es absolutamente increíble. He disfrutado muchísimo. Tenemos un personaje con muchos matices, ¿no? Es un gángster a la vieja usanza, ¿no? Un señor de la vieja escuela que, imagínate, ha entrado en la cárcel en los años 90 y ha salido ahora en el 2023 con el mundo que ha cambiado completamente. Y él está un poquito, pues, perdido. Eso sí, el tío empieza a buscarse la vida bien rápido en cuanto llega al más puro estilo mafia. Esto parece al principio un personaje de GTA. De hecho, en la serie podemos decir que hay un montón de personajes que parecen sacados del GTA. También os lo digo. Pero bueno, ya hablando en serio, tenemos un Silvester Stallone que yo he dicho muchas veces que Silvester Stallone es un actor que siempre se le ha tratado como un mal actor, como alguien que no tiene ningún talento. Si es verdad que no es un actor con demasiados rangos, sí que es uno de esos que tiene un carisma y que llena la pantalla cuando quiere y que además es capaz de hacer películas de un corte más dramático, de un corte un poco más cómico, es un buen héroe de acción, o lo era, y creo que sí que es un buen actor. Tiene momentos muy dramáticos, momentos en los que está muy divertido, también gracias a una magnífica escritura y a un gran casting con, creo que, bastante química. Pero sin quitarle mérito, por supuesto, al mismísimo Stallone, que aparte de que la veteranía es un grado, hay que tener en cuenta que este señor lleva una carrera ya de 50 años aproximadamente, o sea, lleva 50 años haciendo cine, quieras que no, quieras que no, algo se te pega. Silvester Stallone, al contrario que muchos de sus compañeros, héroes de acción de los años 80, que realmente no tenían un talento interpretativo, este sí que se ha sabido reinventar con los años y después de un pequeño parón en el que fue puesto en listas negras en Hollywood, no sé yo el motivo, pero estuvo unos cuantos años en los que no le llamaban para ningún proyecto, volvió por su cuenta con las pelis estas de Rocky y Rambo, estas que dirigió él mismo, y luego pues ha empezado otra vez a hacer sus cosillas, ¿no? Y en el caso de esta serie, tío, es uno de esos papeles que creo que va a ser bastante recordado, es uno de esos personajes que se mueve todo el rato los grises porque cae bien, pero es capaz de hacer cosas terribles, es un gángster, o sea, es un gángster, pero con su lealtad hacia su familia, con su escala de valores propias, pero luego es un cabrón también, ¿no? Es un personaje complejo y la verdad es que mola muchísimo. La podéis ver en la plataforma Sky Showtime, que cuesta como 4 pavos al mes, está ahí junto con las pelis de Chucky, que por eso me di de alta yo aquí. Esto no es publicidad, por cierto, pero si queréis que lo sea, Sky Showtime, suelta los dineros. Y ya os digo, merece muchísimo la pena, son 9 episodios, si no recuerdo mal, y ya se ha confirmado una segunda temporada, así que no puedo esperar para ver más de Tulsa King. Así que nada, familia, esta ha sido mi reseña sin spoilers de Tulsa King, la serie de Paramount Plus protagonizada por Sylvester Stallone, un puto crack. Así que ya sabéis, familia, dejad vuestros likes, comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!